Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, conéctense, bendiciones a todos en este hermoso día, démosles gracias a Dios por haber amanecido, ¿no? Porque ante todo hay que darle gracias a Dios. Buenas tardes, bendiciones a todos. Buenas tardes a los que van llegando, buenas tardes, bendiciones, gracias por estar ahí conmigo. Gracias. Como siempre hablo sin pelos en la lengua y nunca voy a dejar de hacerlo, ¿no? Quisiera que compartan esta directa. Gracias, Abel. Juan Carlos, gracias. Gracias, Cuba Totalitaria. Gracias, Coco, por estar ahí. Quisiera hacer esta, quiero hacer esta directa. ¿Por qué motivo y por qué razón? Ahora mismo hay una hermana, la mamá de un preso político dando gritos de que a su hijo tuvo problemas en el centro, en la prisión que se encuentra. Gracias, mi amor. En la prisión que se encuentra, está dando gritos que va a ir para allá, en Camagüey. Sí. Entonces, es triste, es triste el video. Muy triste, sí. Pero yo quiero, desde mi punto de vista y en todos estos años que llevo dentro de la resistencia, dentro de la lucha, dentro de la oposición, yo quiero dejarle un mensaje a las madres, a todas aquellas personas que tienen que ver, tenemos que ver todos, a todas aquellas personas que tengan que ver con los hermanos del 11J. En el 2003, en Cuba, ocurrió la Primavera Negra, que cayeron 75 hermanos, para los que no saben o no se acuerdan. Dentro de ese grupo cayó una hermana, Marta Beatriz Roque. ¿Se acuerdan? Bien. A partir de ese entonces, surgió el movimiento Dama de Blanco. Ellas tiraban para todos los presos políticos. ¿Verdad? Ahí había hermanas, madres, hijas, sobrinas, cuñadas. ¿Verdad? Díganme si no estoy en lo cierto. Ahí habían todos tipos de familiar, con los presos que hay ahora del 11J. Los únicos que están gritando son las madres y algunos que otros padres. Y yo me pregunto, esos niños, esas personas, esos hermanos de lucha del 11J, no tienen más familia en su árbol genealógico, no tienen más familia, que nada más que tenga que salir una sola persona a gritar por él. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden unirse como hicieron las damas de blanco? Porque lo que pasa aquí en esta historia es también que están gritando individualmente, cada una por lo suyo. Y al final todos, todos del 11J, son hermanos de causa. Y está sucediendo lo que está sucediendo porque están cada cual alando para su familiar. ¿Verdad? En el 2003, cuando las damas de blanco se unieron y luchaban y gritaban y caminando con un gladiol en la mano, la dictadura tuvo que frenarse. La dictadura, el papa y todo el mundo, porque no era una sola persona alando una sola carreta familiar. Eran muchas mujeres, muchas familias, integradas ahí, asociadas ahí con las damas de blanco. Todas eran una sola voz. No se debe estar gritando por mi interés personal nada más que pasan estas cosas. Siempre lo he dicho, en la unión está la fuerza. Tienen que unirse. Yo no puedo entender que una, que ese preso, esa presa, tenga nada más que una sola familia. Y si acaso dos, que salga a gritar por él. Pero si no se unen, si no hacen un solo reclamo, que es la libertad de todos, no van a lograr nada. Lo único que van a lograr es que los maten. Los otros días enterramos a uno, a Kelvin, si no recuerdo. Porque se está luchando individualmente. Todos son hermanos de la misma causa. Únanse. Lo digo y lo repito y no me canso. En la unión está la fuerza. Bárbara, Wimble y otras hermanas se quisieron unir. Y no se les unieron. No van a lograr nada de su nido. No van a lograr nada. Piensen por un momento. Esto no es de que porque es mi hijo. Esto no es porque es mi hermano. Esto no es porque es mi esposo. En una sola voz. En un solo reclamo. Como tomen de ejemplo a las damas de blanco. Tómenlo de ejemplo. Si no saben, investiguen. Pero únanse. Van a matar a los maridos. Van a matar a los hijos. Van a matar. Van a matarlos a todos día poco. La carreta tiene que tirarse pareja. No esperen que nadie vaya a hacer nada. Lo van a hacer ustedes. Uniéndose. Claro que no puede servir así mi hermana de Anunca. Sale fulanita, libertad para mi hijo. Sale menganita, libertad para mi hija. No. No salgan más. Escribiendo. Reúnanse. En un lugar. Que nadie sepa. Ni lo digan por las redes. Y orgánicense. Hagan un movimiento. Un grupo. Organícense. Coño. Porque si tiran. Cada cual para su lado. La carreta no va a ir para ningún lugar. El perro tiene cuatro patas. Y coge un solo camino. Esto es un problema. Esto es problema de analizar la situación. ¿Quién dijo que porque tú grites más? No. Cuando tú grites más. Te van a moler a golpe a tu hijo. Porque lo van a coger con tu hija. Con tu hijo. Con quien sea. Únanse. Tomen el ejemplo de las damas de blanco. Tomen el ejemplo. Gritan en Facebook. Nadie va a ir a hacer nada. Entonces si no lo hace nadie. Lo hago yo con mi gente. Que también tienen el dolor. ¿Quiénes son la gente que tienen el dolor? Las demás familiares de los que están presos. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Y ya. Pero que un preso. Un preso. Tiene un acto genealógico. ¿Entienden? La oposición no va a salir. No va a salir. Si no ha salido. Por los hermanos que tienen ellos mismos. Analicen. Por los hermanos que están presos. No han salido. Van a salir por los hermanos del 11J. Es momento de ustedes. Las familias. Los amigos. Las amigas. De sus presos. Que se unan. Y que se unan. Igual que las damas de blanco. Y calle. Calle sin retorno. Porque es tu hijo. Es tu hija. Ya vamos a quitarnos ya. Esa cosa. De que voy a salir por el re. Gritando. Nadie te va a resolver nada. Mi amor. Porque hasta las organizaciones. Las tenemos de espalda. El papá. Está ciego. Coño. Analicen un poquito. Analicen. Unan todas las familias. Únanse. Vístanse de blanco. De negro. Azul. Carmelita. A ver. De lo que le dé la gana. Un solo calor. Color. Y callen. No. Nadie va a hacer nada. Son ustedes mismos. Ustedes mismos. Los que van a ser. Es su dolor. A mí me duele. A muchos hermanos. Les duelen. Pero no es la prioridad. No es la prioridad. Entienden. Es la realidad. Porque ante la prioridad. Porque ante la prioridad. De un hermano mío. Preso político. O de un hermano. Hermano de Ola. Un CJ. Está la prioridad. De mis hijas. Está la prioridad. De mi familia. De mi hermos genealógico. Pero eso sí es tu prioridad. Yo te puedo apoyar. Pero es tu prioridad. Eres tú. Como padre. Como madre. Como esposa. Como lo que te dé la gana. De unirte. A los que están. En ese mismo dolor. Son hermanos. De causa. Y no es uno. No es dos. No es tres. Son mil y pico. Sumen. Por ejemplo. Que vaya su mamá y su papá. O su mamá y su mujer. Sumen. Sumen. Mil y pico. Por dos. Analicen. Piensen. Los van a matar. Los van a matar. Den like. Para que no me tumben la directa. Los van a matar. Y ya muertos están. Muertos están. Dejen ya ese. Que si las redes no van a hacer nada. No va a hacer nada. No solo tenemos también hermanos de lucha. Que no salieron un día a las calles. No. Que salieron a las calles ahí. Fuertísimo. Fajado con la dictadura. Diario. Y están presos. Y ahí están. Y la oposición no ha salido. ¿Qué pretendes tú? Que la oposición va a salir. No va a salir. Para las calles. Los familiares. Los amigos. Los hermanos. Los que sea. Se están muriendo. Los están matando. De golpe. De falta de medicina. De comida. De todo. Los están matando. No viven más la pasión. Esa. De que voy a gritar por las redes. No. Si no te van a resolver nada. No grites más por las redes. Que toca clandestinaje. Clandestinaje para abajo. Que toca unirme. Con todos los hermanos. Que tienen a sus hijos presos. A unirme. Y el que esté. Intente nada más. Que dividir el grupo para afuera. Y en las redes lo pongo. Lo desegradito. Le quito la careta en las redes. Ahí sí. Yo uso las redes. Pero están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Completamente. ¿De qué me están hablando? Están dejando. Que a los hijos les den golpe. Que a las mujeres se las violen. Que a los. Todo eso solo están permitiendo. ¿Me entienden? Únanse. Pero ella no es la primera. Ella no es la primera. Que ha gritado. Entonces caballero. Lo que no da. No da. Entonces yo como familiar. Yo tengo que buscar mi variante. Primera variante. ¿Cuál es? Yo tengo que tocarle las puertas. A esas familias. Que están en la misma situación. Que yo. No se reúne con el testigo de Jehová. El testigo de Jehová busca su congregación. Entonces. El cristiano se une con el cristiano. El pandillero se une con él de su pandilla. Y entonces. Por Facebook no se resuelven los problemas. Se hace visible. Pero no se resuelven los problemas. Únanse. Únanse. Creen un movimiento, un partido, un grupo. Ponganle en 11JJ11. Lo que le dé la cama. Pero háganlo. Por las redes no van a resolver nada. ¿Entienden? Yo lo sé, Ove. Que Aile lo ha hecho con mucho. Yo lo sé. Yo estoy al tanto de todo. Por eso me da roña. Por eso me da roña. ¿Entienden? Están permitiendo. Están permitiendo que le maten a sus familiares. Caballero, en el 2003, cuando las damas de blanco. Se unieron. Cuando las damas de blanco. Surgieron. Las damas de blanco conjunto. Con los periodistas independientes. Que ya hablé el otro día de eso. Hicieron. Hicieron. Una presión tan grande. Que no fue fácil. Resultado. Amnistía internacional. ¿Entienden? ¿Entonces? ¿Entonces? Yo sé que Aile lo ha hecho. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero vuelvo a hacerlo a hacer. Es la constancia. Aunque se cae. Aquí en este, caballero. Esta lucha. A mí me enseñaron. Que esto se llama resistencia. Ustedes creen que yo no me agoto. Yo estaba en la selva desde Arién. Y estaba gritando abajo a la dictadura. ¿Yo tenía fuerza? No tenía fuerza. Pero esto es así. Es la constancia. Esta es la verdadera resistencia. ¿Cuántos hermanos hay? Tres. Tres para la calle. Después se van a embullar más y más. Esto es su mal. Y su mal. Y su mal. Desobediencia cívica. Civil. Desobediencia. Pero es tu hijo. Él es el hijo de la otra. Es el hijo. El marido. Únanse. Somos tres. Somos tres. Hoy somos tres. Cuando le pisen el callo. Cuando le caigan a golpe. A el hijo de la otra. O el marido de la otra. Se va a unir a tres. Y son cuatro. Y así va creciendo la masa. La masa va creciendo. ¿Entienden? Entonces. Tomen un poquitico de conciencia. Si vamos a crear algo. Porque hoy empiezan dos. Mañana se suma otro. Porque lo que ellos sí nos van a dejar de hacer. Es dar golpe. Lo que ellos sí nos van a dejar de hacer. Es descargarle esa ira que tienen ellos por dentro. A nuestros presos. Y esa familia se va a unir. Y así sucesivamente se va a unir. Y cuando viene a haber dentro de un mes. Dentro de dos meses. Tenemos de nuevo las damas de blanco en las calles. Pero por si dos días. Que yo convoco. Tres días. Diez meses. No me importa. Esto es la perseverancia. La resistencia. Hay que seguir convocando. Hay que seguir uniéndose. Esto no es de un día. Esto no es de una marcha. Que ya yo salí hoy. Las demás no quisieron salir. Y no. Somos tres. Somos tres. Somos tres. Hoy. Mañana somos cinco. Y así vamos creciendo. Aquí de la nada, nada es fácil. De la nada, nada es fácil. Y si no se unen. Y si realmente. No concientizan de que esto es resistencia. No van a lograr nada. Lo único que van a lograr es seguir llorando a sus familiares. Es lo único. Si no concientizan. De que esto no es de un día. De que porque hoy tú formaste lo que formaste. Te lo van a sacar. No van a resolver nada. Esto es calle. Esas madres. A esos padres. Somos tres. Somos tres. Somos diez. Somos diez. Pero es mejor que ninguno. Entonces. Analicen. Las redes. Es evidencia. Pero una evidencia fuerte. Cuando yo tengo cinco. En las calles. Vamos a estar aquí. Vamos a pensar. Vamos a unirnos. Se pueden hacer muchas cosas. No permitamos más. Que nos sigan matando a nuestros hermanos. Pero tú no permitas más. Que te sigan matando a tu ser querido. Porque se tira la soga. Para cada uno. No. La soga tiene que alarse parejo. Son hermanos. De causa. Denle like. Porque si no. Me te suman la directa. Y los hermanos de causa. Se ayudan. Entonces. Vamos a ver. Si. Si. Aprenden. Cuáles eran las estrategias. De las damas. Y se unieron. Hicieron. Hicieron cosas. Hasta lograr. La libertad. De sus familiares. De sus familiares. Ese no es el objetivo de ustedes. Entonces. Entonces. Únanse. 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 Calle. Clandestinaje. Porque de aquí. El pacifismo. Se acabó. Y aquí. Los paños tibios. Se acabaron. Porque están llorando. Los están matando. Los están violando. Están descargando. Toda su ira arriba de ellos. Entonces. Ya no puede haber contemplación. Vuelvo y repito. Salen tres hoy. La semana que viene. Van a estrujar todo. Otro más. Y va a unirse. Y tú como familia. Dile. Vamos. Levántate. Vamos. Ve conmigo. Porque si esos hermanos. Hubieran estado. En el Estados Unidos. Y vinieran. De Estados Unidos. De visita a Cuba. Las casas se les llenan. Atrás de la pacotilla. Pero no. Estás en desgracia. Entonces. Y tú. Entonces tú. Como familia. Tú le dices a la gente. Para afuera. Para afuera. Para la calle. Que no quiero tanta gente aquí. ¿Es verdad? Entonces. Haz lo mismo ahora. Únanse. Ustedes. Que son las que tienen el dolor fuerte. Nosotros lo sentimos. A nosotros nos duele. Porque nosotros sabemos. Lo que se pasa allá adentro. Pero ustedes son las del dolor. Ustedes son los del dolor. Únanse. Hoy son tres. Mañana son cinco. Pasados son diez. Y va creciendo. Y va creciendo. Y va creciendo. Pero no se pueden rendir. Que porque dos días. Yo salí para las calles. Salí sola. No. Otro día va a ir otro hermano. O está dispuesto un hermano. Y somos dos. Y somos tres. Esto es resistencia. Aquí hay muchos hermanos. Que llevan veinticinco. Sesenta años. En la lucha. Y no se han cansado. Ustedes saben por qué. Porque resistencia. Antes han sido. Se han sentido defraudados. Ustedes saben por qué. Porque resistencia. Ustedes saben por qué. Porque es un solo objetivo. La libertad de Cuba. Ustedes creen que yo no me siento defraudada. Pero es la libertad de mi patria. Y sigo. Y voy a seguir. ¿Entienden? El que trate. De desunir. Al movimiento. Al que se quiera crear. Al grupo que se quiera crear. Lo saco por las redes. Lo desecredito. Punto y se acabó. Es un solo objetivo. Es un solo objetivo. Más nada que eso. Mil y pico de presos políticos. Del 11J. Y van a seguir saliendo. Esta semana salió uno. Y van a seguir saliendo. Oye. Por dos familias. Que vayan. De ese. Hermano preso del 11J. Caballero. Es el doble. El doble. Eso no lo para un tren. Eso no lo para ni un tren. Pero no. No. Es mejor. Estar ahí en silencio. Mucho. Mucha familia. Calladito. Porque le van a dar beneficio. El beneficio que le van a dar. Va a ser que le van a dar. Tremenda turn de golpe. Y a ti te van a decir. Ven a verlo. Dar día. Después que se le baja la inflamación. Ese es el único beneficio. Porque esa dictadura. No entiendes. Con nada ni con nadie. Vaya. Para que no vayas a pensar. De que porque tú estés callado. Te van a dar. Mentira. Mentira. Es el que más golpe le están dando. ¿Entiendes? Porque en la calle. El que más aguanta. Más puntos. Es la realidad. ¿Verdad? Entonces unanse. Que cuando hay presión. Pregúntenle a las damas. Si ellas no hicieron presión. Pregúntenselo. Pregúntenle a las damas. Si ellas no hicieron presión. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que dar la amnistía. Entonces. Así mismo. Alexander. Todavía faltan lo que acabo de decir. Faltan más presos. ¿Viste? Pero los que se saben. Únanse. Únanse. Háganlo por su familia. Háganlo por lo suyo. Y esto es una carreta que se tiene que hablar parejo. Vamos a gritar por uno solo. Vaya. Que todos sean uno. Que todos sean uno. No, no debemos seguir gritando. Yo, fulano, a mi hijo, a mi hija. No, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Los están matando. Porque todos son uno solo. Eso es un consejo que yo les doy. A los familiares del 11J. Únanse. Únanse. Wismel ha querido. Wismel está dispuesto. Wismel ha querido. Hay estrategia. En la que no deben actuar hombres. Únanse. Busquen. Indaguen. Lean. Miren. Lo de las damas de blanco. Y verán. Esto no es de un día. Esto no es de dos. Esto no es de dos. Esto no es de tres. Esto se llama resistencia. Punto y se acabó. Me dice Iván Rivero. Ley. Ley. Esta conexión. Si no dan like. Casaña también. Otra más. Dice Alexander. La familia deben saber que están haciendo caso a las manipulaciones de la dictadura. Están siendo traidores a sus familiares. Es real. Es real. Es real. Es real. Les están haciendo caso a la dictadura. Y la dictadura está acaballando con... Acaballándolo. Acaballándolo. Pero la familia se lo está permitiendo. La familia se lo está permitiendo. Qué horror. Qué horror. Por eso hablé los otros días. Por eso puse los otros días. Que qué parte se reventó la soga que unía a la oposición. Por eso dije los otros días. Todo lo que dije. Porque nosotros tenemos las herramientas. Nosotros tenemos las cosas. Es dársela a los que no la tienen. No podemos ser egoístas. Porque si a mí en un momento determinado me la dieron. Yo también tengo que dársela. Pero bueno. No vine a hablar del tema de la oposición. Vine a hablar. A darle un mensaje a los familiares del 11J. En las redes. Están. Las damas de blanco. En las redes. Vayan. Visiten a las damas. Dime qué puedo hacer. Dime cómo es. Punto. Y se acabó. ¿Vas a usar las redes? Mirad los videos de las damas. Ve a ver cuáles eran las acciones que las damas hacían. Son tus presos. Son los de ustedes. Son sus familiares. Entienden. No son la prioridad de nosotros. Entienden. Mi mensaje. Son la prioridad de ustedes. Si ustedes no echan a andar el tren. Nadie va a montarse en los vagones de ustedes. Nadie. Si ustedes no ponen en marcha el tren. Nadie se va a subir. Es la realidad. Es la realidad. Bueno. Sigan. Que les van a matar a sus familiares. Sigan. En el silencio de los corderos. Sigan. Permitiendo. Que no dejen que se unan. Le van a matar a sus familiares. ¿Verdad? Aile hizo un llamado. Llorando. Ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es momento. Es momento. De unirse. Es momento. Que no es sentir nada más. Que hay. Porque ella gritó. Porque ahora voy a salir por su hijo. No. Es tu hijo. Es de ella. Y es el de todos. Que están presos igual. Y hoy. Le pasó a ella. Mañana. Te toca a ti. ¿Verdad? Entonces mis amores. Pasé por aquí. Ustedes saben que yo hablo así. Sin pelos en la lengua. Y. Le digo las cosas como son a las personas. Porque es que. Me indignan. Me indignan. Mira a mí. Una hermana de nosotros. Presa. Mira a Carlou. Un hermano de nosotros. Preso. Es gato. Nosotros también tenemos. Preso. Que cuando tú te pones a ver. Esos hermanos. Que son hermanos de nosotros. De lucha. Hace mucho tiempo. Tienen prioridad. Tienen prioridad. Sobre tu familia. Y. ¿Dónde estás? ¿Dónde ha sido la prioridad? Entonces tú tienes que concientizar. Que en esa lucha. En esta de ahora mismo. Del 11J. Son ustedes. Son ustedes. Nosotros tenemos hermanos. De lucha. Preso. No. Del 11J. Antes. Mucho antes. ¿Viste? ¿Viste? Y. Entonces únete. A los tuyos. Crea tú tu congregación. Crea tú tu partido. Tu grupo. Tu movimiento. Lo que te dé la gana. De ustedes crear. Y griten. Junto. Por lo de ustedes. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos. Y no se grita. Analiza. 5, 6, 10. Más nadie. ¿Verdad? Entonces. Analicen. Y piensen. Eh. Nada. Aquí estoy. Dejándoles mensajes. Porque me dolió mucho. Ver a Ailes. Y gritar de esa forma. En las redes. Lo que pasa. Es que. A las cosas. Se le habla. ¿No? Y ojalá. Y se unan todos los hermanos. Ojalá. Se una toda la oposición. Ojalá. Se una todo. Aquel familiar. De los presos políticos. Del 11J. Ojalá. Que se una el pueblo. Cubano. Ojalá. Que seamos libres. Pero ojalá. Que ante todo. Las personas. Concienticen. Que en la unión. Está la fuerza. Ojalá. Que las personas. Concienticen. Que la carreta. Se tiene que calar parejo. ¿Verdad? Que aquí hay un solo sentir. Si vamos por el camino. De los presos políticos. La libertad. De los presos políticos. Ojalá. Eso. Es lo que hay que hacer. Un solo palo no hace monte. No lo hace hoy. Pero siembra un solo palo. En el monte. Para que tú veas que hecha raíces. Para que tú veas que hecha raíces. Súmense. Súmense tres. Y sigan en la lucha. Y den el verbo. Como dice. Mi hermano Mike. Que lo hizo vos. Y no se detengan. Y no decaigan. Y es ahí. Y es la constancia. Y es ahí. La perseverancia. Y ahí. La resistencia. Para que ustedes vean. Que el mes que viene. Van a ser un grupo bien grande. Pero porque yo convoqué. Y no fueron. Yo voy a desistir. No. Yo voy a seguir. Los testigos. Tomen de ejemplo. Los testigos de Jehová. Ellos insisten. Insisten. Persisten. Persisten. Vuelven a persistir. Y al final termina bautizado. ¿Verdad? Entonces. No sé. Tenía que. Que hablar porque. Ustedes saben que si no. No se me revientan los senos. Se me revientan los senos. Cuando me estreso. Nada. Ni un muerto más. Ni una java más. Ni un preso más. Ni un llanto más. No le des más el gusto. A la seguridad del estado. Que te firme. Para que después le pongan eso. A tu familia. Eso deprime a tu familia. Eso lo deprime. Ese llantén. Lo deprime. Y eso. Hace que tu familia. Lo manipulen. Eso hace. Que tu familia. Se sienta culpable. Y por ahí. Ellos acaban con ello. Entonces. Analiza. Te duele. ¿Verdad? A ellos también le duelen. Tres veces más. Sufres. ¿Verdad? Ellos están sufriendo. Diez veces más. Pero no le enseña. La verdadera cara tuya. A la dictadura. Lo que tú estás sintiendo. Ellos lo graban. Y se lo llevan. A ellos. A las prisiones. Y los chantajean con eso. Esto es táctica. E inteligencia. ¿Verdad? Llora. Grita. Donde nadie te vea. Donde nadie te pueda firmar. Y ser un motivo. Para que tu familia. Allá adentro. Sea chantajeado. Para que tu familia. Allá adentro. Eh. Sea usado psicológicamente. Seis inteligentes. Que tenemos materia. Únanse. Que en la unión. Está la fuerza. Y nada. Mis amores. Gracias por estar aquí conmigo. Los amo. Ustedes lo saben. May. Pedro. Roxana. Alexander. Dennis. Gracias por estar aquí conmigo. Juanito Reyes. Ustedes son cantidad. Johnny Miller. Gracias. Bendiciones. Rafael. Oneida. Denia Escobar. Iván. Gracias por los detalles que me diste. Alexander. Yo los amo a todos ustedes. Libertad Cuba. Yo los amo. Ustedes lo saben bien. Pero a veces a las personas hay que hablarles fuerte. Para que entiendan. Barbie. Bendiciones. Oneida. Una vez más besos. Estaba preocupada por ti. Hay que hablarles fuerte a las personas. José Ángel. Para que entiendan. Cleopatra. Ay. Se viró la cámara. Se viró la cámara. Mi puerta. Una puerta. Bendiciones. Senaira. Bendiciones. Que no se me quede nadie. 10. Rosana. Ani. Ania. Bendiciones a todos. Recuérdate. No llores más en cámara. Porque le está demostrando. Lo al mundo. Eso es un arma para la seguridad del Estado. Para deprimir al tuyo. Al que está en la celda. ¿Verdad? Únanse. Únanse. Y únanse. Hoy tres. Mañanas diez. Dentro de quince días. Cien. Y así. Sucesivamente. Y piensa. Que el tuyo. Es el que está ahí adentro. Bendiciones. Y los quiero mucho. Y como siempre termino. Libertad para nuestra patria. Libertad para nuestros presos políticos. Libertad para todas aquellas personas. Que quieran y añoren la verdadera libertad. Abajo el partido. Abajo el PSC. Bueno. El PSC. El partido. Abajo la policía nacional revolucionaria. Abajo la dictadura. Abajo Díaz-Canel. Abajo la familia de los Castro. Abajo todo lo que huele a comunismo. Y nada. Si nos unimos. Alcanzamos. La añorada libertad. Si nos unimos. Sacamos a nuestros presos. De la mazmorra de los Castro. Bendiciones a todos. Y gracias por estar ahí conmigo.